La clase de hoy va sobre la acuarela. Mirad, la acuarela es una técnica que consiste en aplicar diferentes capas semitransparentes superpuestas una encima de otra. Primero empezando por las más claras, por la capa más clara y poco a poco superponiendo las capas más oscuras. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer hoy, que vais a hacer hoy en casa, consiste en hacer un fondo abstracto para más adelante poder hacer paisajes marinos o paisajes de montaña. Entonces, para ello, primero que todo, el material que os hace falta va a ser una hoja en tamaño A4, luego cinta de carrocero, cinta de pintor, para dividir los diferentes compartimentos, luego hará falta un vaso de agua, luego pinceles para acuarela, que son pinceles blandos, ¿de acuerdo? No son los pinceles para pintar cuadros, porque son mucho más duros, sino los blandos. Nos hará falta un lote de acuarela, o bien en pastilla, o bien en tubo. Luego, para crear diferentes texturas y efectos, tenemos ceras de colores, plástico, tenemos plástico de rollo de cocina, también tenemos otro tipo de plástico en forma de red, de la fruta, de las bolsas de fruta, luego tenemos alcohol, tinta china, nogalina, la nogalina se puede conseguir porque la nogalina es nogal en polvo. Se consigue en tiendas de manualidades, o bien en tiendas de restauración de muebles, para restauración de muebles, o en droguerías. También tenemos arroz, sal o fideos. Dicho esto, vamos a empezar. Cogemos la hoja y la dividimos con la cinta en cuatro partes, como veis aquí. Aquí estoy yo trabajando ya en dos partes, con los fideos y demás. Primero que todo, lo que vamos a hacer es humedecer la hoja, el espacio que vamos a trabajar. Ahora, fijaros, con el pincel húmedo mojamos el recuadro. Primero que todo, bien húmedo, para que no se nos seque, porque de lo contrario no podemos trabajar, se nos quedará sucio, todo rayado, no nos interesa. Voy a aplicar dos colores. Al azar, en este caso, voy a coger el rojo. El rojo. ¿Vale? Y ahora, a continuación, el ocre, que lo tengo aquí, en la parte inferior. Aplicado. Esto, como veis, está bastante húmedo, porque así me da tiempo a trabajar tranquilamente. Mientras dejo esto aquí, mientras se va secando poco a poco, le doy aquí unos toques, y a continuación voy a coger, por ejemplo, un poco de nogalina. Muy poca cantidad. Y la aplico encima. La nogalina, al reaccionar con la parte húmeda, se va abriendo. Y va creando estos efectos que veis aquí arriba. Esto mismo que estoy haciendo, lo haréis en casa, pero también lo haréis con sal. Lo haréis con tinta china, con lo que he comentado anteriormente. Y mirad, os voy a enseñar cómo quedaría el efecto. Con... Mirad, aquí. Este primer ejemplo está hecho con colores. Una base húmeda, con verdes, ocres y azules. Y antes de que seque, he aplicado el arroz por encima. Una vez se ha secado la acuarela, he retirado el arroz. Y se queda este efecto. Como si estuviésemos viendo a través de un microscopio, pues eso, bacterias y demás. Este segundo ejemplo es el más interesante y es el que más se utiliza por los ilustradores, por los dibujantes. Aquí tenéis una base de acuarela hecha en tonos naranjas y rojos. Y antes de que seque, he aplicado un poco de sal, sal gruesa. He dejado que seque la acuarela y a continuación he retirado la sal. La sal lo que ha hecho ha sido absorber, chupar el agua de la acuarela. Y ha creado estos efectos tan curiosos. Siguiente ejemplo va a ser este de aquí. Sobre un fondo amarillo de acuarela he aplicado unas gotas de tinta china negra. La tinta, al reaccionar con el agua, se abre, se expande y crea estos efectos también muy interesantes. Siguiente paso. Sobre la acuarela húmeda he cogido el alcohol y he aplicado unas cuantas gotas. Lo que ha hecho el alcohol ha sido retirar, expandir la acuarela hacia los laterales. Y creando estos efectos como un poco de cráter. Siguiente ejemplo es una mezcla de varias técnicas. Aquí sobre un fondo azul y ocre he aplicado primero sal. Luego unas gotas de tinta china, que es lo negro que estáis viendo aquí. Y finalmente dos gotas de alcohol. Finalmente se ha creado un efecto como de luna. Muy curioso también. Y este de aquí, que para mí es el más interesante, sobre una superficie en amarillos y azules. Pues eso, he aplicado la nogalina. Que es justo esto que os he explicado antes, anteriormente. Y mira qué bonito queda. Sobre fondos amarillos, cómo contrasta mucho. De acuerdo. Ahora os voy a enseñar más ejemplos. Con el plástico. Mira con el plástico, qué curioso y qué abstracto queda. ¿De acuerdo? Luego también he aplicado, fíjate, hasta con pelo. El otro día me corté el pelo y guardé un poco de pelo. Y aquí lo he aplicado. Lo he tirado por encima de la acuarela. Y al secar, importante, hay que dejar secar bien seco. Sobre una hora, hora y media la acuarela. He retirado los pelos y se han quedado aquí unas cosas como rayadas. ¿Qué más? Fijaros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!